En este momento vamos a viajar juntos a un lugar donde se come sabroso. Nuestro querido Zajit se fue de viaje y nos va a llevar para que conozcamos las deliciosas tortas ahogadas. ¿Dónde es esto? En Guadalajara. Vamos, con Zajit. Solíbers, el día de hoy se me antojó una torta ahogada y por eso vine a las tortas de la bicicleta en Guadalajara. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Usted es una bendición aquí en Guadalajara, ¿no? Porque nos alimenta y además nos quita la cruda. Gracias a esos bonitos clientes que tenemos de antaño o algunos por ahí de 50 años que todavía vienen. Yo creo que no les ha hecho daño ni nada porque aquí los tenemos todavía. No se le ha muerto a nadie, más bien los resucitan. Bueno, pues han muerto porque ya el tiempo, no sé, o tenemos una caducidad. Ya ahorita ya vienen los hijos de esos grandes clientes y los nietos de esos grandes clientes que ya también ya están casados, ya los nietos. Cuéntenos para los que no saben qué son las tortas ahogadas, ¿cómo son? Bueno, son bolillos salados con carnitas. Bueno, yo trabajo carnitas, buche, lengua, cachete y riñón. Eso es lo que trabajo. Enepil y todo. Y la salsa es parte importante de este show, ¿no? Claro, porque trabajamos puro chile y agualica. Natural, es natural, trabajo salsa en crudo, natural también. ¿Pica o no pica? Pues está regular, no crees que es muy renegado porque viene al natural. Que se muela. Y además huele riquísimo. Pues es bueno. A mí me gusta comerme mi propio veneno. Por eso me gusta. ¿Ya por fin? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Ah, primero pide, ¿si no? Sí, me das tres tortas de carne, pancita y cachete. Ya tienes mucho cachete. Ya, más. Las tortas de tamal allá en Texcoco están buenas. Paisano de Texcoco, hombre, mira dónde nos encontramos. Venimos desde Texcoco a probar las tortas de Don José de la bicicleta. Venimos todos de Chihuahua. Sí, la recomiendas. Sí, mira, allá venden tortas ahogadas, pero no manches, no hay nada que ver con esto. También para la cruz. No puede ni hablar, hombre. Están muy buenas, están muy buenas, muy, muy buenas. ¿Cuántas te chutas? Dos y dos taquitos, pues. Hay nomás pa'l gasto, ¿no? Pa' que amarre. Cuénteme usted, ¿desde cuándo conoce las tortas de Don José? Hace como 50 años. Ya van en el 25, o sea que dos más y a disfrutar de la tortuga. Quiero que repita ese bello número. ¿27? Qué bonito. Nada más para empezar quiero cuatro. ¿Medio es poco chile? Medio, tres. Y una de chile chido. ¿Sabías que Don José ha vendido 7 millones 400 mil 485? Me están diciendo que 89 ya son, ya son 92 tortas en estos 58 años. Y nada, ¿no? Pues ahora sí llegó el momento Cuchicuchi. Vamos a probarla. Cuchí pica, ¿eh? Pues ya saben, si vienen a Guadalajara, vengan a disfrutar las tortas de la bicicleta que están exquisitas. Regresamos al foro de Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡No!